Vamos a aprender a dibujar el ortocentro de un triángulo, el que veis en pantalla, el triángulo ABC. El ortocentro es el punto notable de los triángulos en el que se unen las tres alturas. Las alturas de un triángulo son los segmentos que unen cada vértice en perpendicular al lado opuesto. Vamos a hallar la primera altura, la altura desde el vértice A en perpendicular al lado BC. Con esta escuadra con transportador incorporado vamos a ajustar la perpendicular a BC. Cuando ya la tenemos ajustada la movemos para que pase por el vértice A. Dibujamos la primera altura, en este caso es vertical ya que el lado BC es horizontal. Marcamos la perpendicularidad. Bien, a continuación vamos con la segunda altura. Desde el vértice B en perpendicular al lado AC. Ajustamos la dirección perpendicular, como veis, al lado AC y una vez que tenemos esa dirección movemos la regla para que pase por el vértice B. Vosotros lo podéis hacer en casa con escuadra y cartabón. Ahí tenéis la segunda altura que corta, como veis, con la primera en el punto que va a ser el punto buscado, es decir, el ortocentro. Pero vamos a hallar la tercera altura para comprobar que estamos trabajando con precisión y correctamente. La altura desde el vértice C en perpendicular a AB. Ahí veis que pasa por el punto hallado anteriormente. La continuamos y marcamos el símbolo de perpendicularidad. Rotulamos el punto y ahí tenéis el ortocentro del triángulo ABC. B. V. 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 V